Begoña Gómez está imputada, es decir, investigada desde hace ya varias semanas, desde el mismo día en el que Pedro Sánchez lo supo, solo lo supo Pedro Sánchez, parece ser que no lo supo nadie más, no se filtró a la prensa, no lo sabía la oposición, no lo sabía absolutamente nadie, nos hemos enterado hoy, curiosamente, gracias a la sexta, donde cuando se ha levantado parte del secreto del sumario, nos hemos dado cuenta de que no solamente eran unas dirigencias previas, sino que cuando escribió la carta Pedro Sánchez dirigiéndose a la ciudadanía donde anunció que iba a estar cinco días de reflexión para ver si merecía la pena continuar en el cargo o no, no era más que una puñetera cortina de humo porque se había enterado que su mujer, Begoña Gómez, estaba imputada, es decir, investigada, nos lo han estado ocultando hasta el día de hoy y curiosamente la sexta es quien ha dado esta información, con lo cual vuelvo a demostrar que tenemos como presidente del gobierno a un auténtico psicópata, a un ególatra, a un payaso que es capaz de montar cualquier cortina de humo, de montar cualquier espectáculo o de montar cualquier show para permanecer en el poder y todo esto con el beneplácito de la justicia, que deberían de haber filtrado esto hace ya muchísimo tiempo y no, justamente nos hemos enterado hoy que curiosamente también es el día donde España, que no España porque yo me niego a que me metan en esa España, el gobierno de España ha reconocido a Palestina como un estado. Qué casualidad, ¿verdad? El día que se sabe que Begoña Gómez está imputada, solo lo conoce Pedro Sánchez y su mujer y presenta una carta a la ciudadanía donde dice que se va cinco días a reflexionar y mantiene a España durante cinco días en vilo con la cantidad de cosas que eso supone y de dinero que nos ha costado esos cinco días que el presidente del gobierno ha estado ahí en el limbo tomándose unas vacaciones y ahora, curiosamente, cuando ya es inevitable que se filtre esta información en la que se confirma que Begoña Gómez está imputada, anuncian que España reconoce a Palestina como un estado. Todo esto acompañado del relato que hemos sufrido durante días donde el mismísimo Pedro Sánchez hablaba en el Congreso de los Diputados de noticias fake y de muchos medios de comunicación que nos habían dicho durante todos estos días que la UCO no había encontrado pruebas contra Begoña Gómez y que era algo así como que un paso previo al archivo de la causa o al archivo de la investigación, que no había llegado ni siquiera a ser una causa. Con lo cual, con lo cual, mi ley tenía razón. Con lo cual, ya podemos decir abiertamente que tenemos a un presidente del gobierno con una mujer imputada por dos presuntos delitos, ¿de acuerdo? Algo que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, al menos en la historia democrática de nuestro país y que, ¿sabéis qué va a acarrear y qué va a pasar? Ya os lo digo yo, no va a pasar absolutamente nada. Porque esto sería motivo suficiente para que el presidente de cualquier país del primer mundo o de un país desarrollado hiciera que presentara su dimisión y no lo ha hecho, ni lo va a hacer, ni la mayoría del pueblo español se lo va a exigir. Ya lo veréis. La sexta, sobre las investigaciones a Begoña Gómez y Alfonso Pérez Medina, hay novedades importantes. Sí, porque los autos de la causa apuntan que desde el primer día que se incoaron esas diligencias, desde el pasado 16 de abril, la esposa del presidente del gobierno está imputada. En concreto... Desde el 16 de abril. Estamos a día 28 de mayo. Por dos delitos diferentes, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bien, pues... ¿Ahora qué? Ahora Begoña Gómez está imputada. Es una presunta corrupta. Además, por dos delitos distintos. ¿Van a pedirle perdón a mi ley? ¿Van a pedirle perdón a la embajadora de Argentina? ¿Van a pedir perdón al pueblo español? ¿Va a dimitir a alguien aquí? ¿O van a intentar taparlo de cualquier manera? Pues lo van a intentar tapar. ¿Cómo? Pues creando conflictos diplomáticos. Han creado en estas semanas, desde el 18 de abril, un conflicto diplomático con Argentina. Otro con Israel. Hoy, que curiosamente se ha dado esta noticia, es el día en el que España reconoce a Palestina como un estado. Y si no... están contentos con esto, pues vamos a crear otro conflicto diplomático. Esta vez con Italia. Desde la cuenta oficial del Partido Socialista, han puesto este tuit. Estos son los fascistas con los que quiere pactar Feijóo en Europa. Y aquí tenéis a la presidenta de la República Italiana. a Giorgia Meloni. Porque esto... ¡Es de España, amigos! Hay que crear cortinas de humo. ¡Cortinas de humo! Hay que ofender a todo Cristo aquí, a todos los presidentes de todos los países. Tenemos que aislarnos, nos tenemos que quedar completamente solos. Feijóo quiere pactar con esta gente. ¡Cortinas de humo! Blanquea a estos fascistas. ¡Cortinas de humo! Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. ¡Cortinas de humo! De este movimiento que adora al dictador Mussolini. ¡Anda! El Partido Socialista que gobierna este país ha cogido una imagen de Giorgia Meloni con el brazo en alto y le ha puesto a Mussolini detrás. ¡Sujétame el cubata! Estos hijos de perra que están en el gobierno son un puto peligro para todos los españoles. Hay que echar a estos desgraciados ya. Hay que echarlos ya. No se puede permitir tener a un presidente y a un gobierno que nos está creando conflictos diplomáticos con los países más importantes del mundo. ¿A qué nos van a condenar esta gente? ¿A ser otro satélite? Lo que no consiguieron en la guerra civil ¿Cuál es el futuro que vamos a tener en España si Pedro Sánchez gobierna durante 10 años más? Terminar siendo un satélite de Rusia y de China porque no vamos a tener relaciones internacionales con ningún país occidental con ningún país decente. La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho A mí me gustaría me gustaría puntualizar una cosa o comentar una cosa Fijaos lo que es lo que es la ingeniería social Fijaos lo que es ¿Vale? O sea si tú pones la mano así si tú pones la mano así está bien fantástico si tú la pones así está mal bien mal bien mal bien mal bien mal Estos han matado a más gente que estos Estos siguen causando pobreza en el mundo Estos ya no existen ni dirigen ningún país Estos siguen teniendo a miles y miles de personas condenadas a la pobreza en el mundo siguen encerrando a la gente por su ideología siguen persiguiendo y siguen matando a la gente Estos ya no gobiernan en ningún sitio y no hacen absolutamente nada ¿Os estáis dando cuenta? No, no estoy marcando ningún brazo no estoy haciendo fuerza Estoy diciendo una cosa muy interesante y vosotros os fijáis en las tonterías ¿Queréis que marque brazo? Pues yo marco brazo ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del trabajo que han hecho esta gente con Occidente? ¿Os dais cuenta? La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho ha firmado el pacto anti-inmigración o el pacto de la migración europea y se declara pro-europea También ha rebajado las ayudas a personas vulnerables ha recortado las pensiones desmantelado la sanidad pública prohibido a parejas homosexuales inscribir a sus hijos permitido presionar a las mujeres que quieren abortar en las clínicas y aunque Feijó lo niegue ha endurecido las medidas contra la inmigración en Italia Pues para no serlo bien que compartieron cartel y pantalla en el acto de sus socios de Vox Feijó ya no se oculta y le tiende la mano al fascismo Bueno amigos pues ya tenemos otra crisis diplomática ¿Eh? Ya tenemos a otra crisis diplomática que